Las pruebas de altavoces que cada mes se realizaban en la Ciudad de México, para detectar los aparatos inservibles ante una alerta sísmica, serán suspendidas hasta nuevo aviso. Aunque ya se había anunciado con anterioridad, este domingo el director del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, Juan Manuel García, confirmó la suspensión. Metrópoli vamos a actualizar la protección civil, Miria Murzúa, se suspenden hasta nuevo aviso, no hay más pruebas de audio, dijo luego de la presentación de la renegociación del contrato entre Telmex y el gobierno de la Ciudad de México. Indicó que el último registro que se obtuvo de los altavoces reveló que 520 pares no funcionan. Las pruebas de audio se realizaban el primer lunes de cada mes en punto de las 12 del mediodía horas, una medida de la anterior administración desde agosto de 2018, la acción se llevó a cabo luego de que durante el sismo del 19 de julio de 2018, con epicentro en Guajuapan de León, Oaxaca, 12% de los altavoces no funcionara en la Ciudad de México. El sistema de altavoces con alerta sísmica se implementó en 2015 con 8.200 aparatos en toda la capital. CDMX, rutas alternas para no recibir el año nuevo en medio del tráfico CDMX dan último adiós a niños de Iztapalapa muertos en incendio. Gracias por ver el video.